Y en más información, por las redes sociales, nos enteramos que quien iba a ser el aspirante de la coalición Unidalgo con Rumbo en Atotónico, Guillermo Mendoza, ante la negativa de la militancia priista a su registro, postulado por el Partido Verde Ecologista, se registró por el Partido del Trabajo. En su publicación señala, hoy se rumora que me he quedado como novio de pueblo vestido y alborotado, quiero decirles que no es así, que mis ideales van más allá de colores y que mi voluntad por servir a mi pueblo me fortalece aún más para seguir adelante. Es por eso que dimos el paso como mi registro a candidato a presidente municipal por el Partido del Trabajo, convencidos de este proyecto que hoy inicia. Esta información la dio a conocer en su perfil de Facebook, aunque no tenemos oficialmente la declaración del Instituto Estatal Electoral.